¡Bienvenida mis mijas lindas! ¿Cómo les va? ¿Cómo lo pasaron el fin de semana? ¿Estuvo bueno? Acá estamos comenzando nuestra segunda semana de vida. Gracias por habernos acompañado la semana pasada. Gracias por la gran cantidad de comentarios que escribieron en nuestras redes sociales. Quiero que sepan que leemos absolutamente todo, que estamos tomando en cuenta las consideraciones y lo bonito es que les gusta el programa y que de a poquito vamos a ir puliendo las cosas en que podemos mejorar. Pero gracias por la sintonía y por la buena vibra. Oye, tenemos programazo para esta tarde. Así es. Vamos a hablar sobre la importancia del vocabulario. Pero no las palabras así como se dice toalla o tovalla. No, vamos a hablar sobre la importancia del vocabulario a nuestra persona. Muchas veces no les pasa que a veces uno, por ejemplo, se mira al espejo y tu voz interna te dice, te ves horrible, te queda pésimo esa camisa. Hoy que tienes la espalda ancha, hoy te salió doble pera. Y nosotras nos volvemos al final nuestras máximas enemigas. Bueno, vamos a hablar de las palabras y de las palabras hacia las otras personas, sobre todo a las personas que queremos. Para eso nos va a acompañar Paula Alcalde, quien es la fundadora de Grandiosas y de Mentalidad Grandiosa. Después nos viene a visitar nuestra Carlita Pestaña, Carla Figueroa, a cargo del maquillaje. ¿Cómo maquillar una piel madura? ¿Cómo se aplica la base? ¿Cómo tenemos que aplicar, por ejemplo, la sombra? ¿O tenemos que ponernos lápiz para hacernos las cejas que están tan de moda? ¿Esas cejas como puntúas? ¿Cómo tratar de disimular un poco las arruguitas, cierto, de los labios? ¿Qué pasa con el cuello? Que dicen que delata la edad, que aunque uno esté de porcelana a la cara, si te miran el cuello, ahí habrá algo que hacer como para vernos mejor o sentirnos mejor. Carlita Pestaña nos acompaña. Y para finalizar nuestro programa, un temazo. Viene la nutricionista Valeria Riquelme. Ella es nutricionista integral. Y nos va a hablar sobre los alimentos antiinflamatorios. Uno siempre está escuchando de gente que dice, tuermo mal, me hincho, me crece una guata enorme, ando cansada. A lo mejor tiene que ver con la alimentación. De hecho, hay un montón de síntomas que tienen que ver directamente con la alimentación. Otros tienen que ver también con la sanidad mental, ¿cierto? Pero nos va a contar cuáles son los alimentos que debiéramos preferir consumir, a diferencia de otros que son ricos, pero que no deberíamos tratar de consumir tanto. Va a estar acá conversando con nosotros. Yo desde ya quiero invitarlas para que nos sigan escribiendo. Es muy importante eso. Escríbanos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, que es arroba Mija CL TV+. Y para comentar el programa está el hashtag que es Mija TV+. Estamos esperando todas tus opiniones, tus comentarios y tus frases. Mándanos frases. Esas frases que te hicieron sentido. Esas frases que leíste y que guardaste así de repente con una hojita en un libro. Y que te interesa compartir con el resto. Todo eso y mucho más en el capítulo de hoy, comenzando nuestra segunda semana de vida. Gracias. Avísenle a todos que ya estamos al aire con Mija. Acá está la frase. A ver, leamos. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Confucio. Qué buena frase. Así es. Yo te señalo a ti. ¿Qué ves? Volvemos al tiro. Espérenos. Gracias. Ya estamos de regreso este día lunes, comenzando esta semana con grandes invitadas. Ustedes ya la conocieron, algunos la semana pasada. Aquí está Paula Alcalde. Gracias. La fundadora de Grandiosas. Exactamente. Grandiosas. Grandiosas. Y viene a hablar la Paula sobre el vocabulario. Pero no es como, no vamos a hablar como de profesor Campuzano, así como, qué se dice y qué no sé. Sí, un poco sí, pero relacionado con otros temas. El vocabulario interno, me imagino, el vocabulario que uno tiene con las personas, con los afectos. También. Hablábamos un poco antes de empezar el programa que muchas veces uno es su peor enemiga. Y uno tiene, sobre todo cuando uno está sola, aparece, plip, la voz interna que te empieza a decir cosas y que muchas veces te tira para abajo. Sí. Y eres tú misma la que te estás aportillando, Paula. Es la persona con la que más conversas todo el día. O sea, tu mejor amiga o tu peor enemiga. Estás todo el día conversando y analizando contigo. Y yo siempre digo que tenemos dos voces, la mentalidad grandiosa y la mentalidad mediocre. Esa mentalidad mediocre, que le pongo este nombre porque incomoda, porque nadie quiere, nadie soñó con ser mediocre en la vida. Es esta voz que te llena de miedo, que te frena, que te tira hacia abajo. Entonces ese relato interno habla mucho también de cuán adicto mi pasado soy yo, cómo me he contado mi historia. Siempre escuchamos que el pasado no se puede cambiar. Yo digo que sí podemos cambiar el pasado, tal vez no los hechos, pero sí donde ponemos los focos. Lo mismo que un set de televisión, si tú ponés los focos hacia las cámaras, tú te vayas a perder, que es lo lindo, el lugar. Esto es lo mismo con tu propia historia, dónde ponés los focos de luz y dónde los vas cambiando. Y eso construye este relato interno de si cuando voy a empezar algo me enfoco en el miedo, en qué no va a funcionar, en la frustración, en todas las otras cosas que yo puedo tener. Que es un programa que yo instalé en mi mente. O me enfoco en todo lo bueno que sí va a salir. Pero también eso antes, que es súper importante entender que la mente no es mala. La mente medio cree que no es mala, solo te quiere proteger. Entonces uno tiene que elegir si escucho esto que me está protegiendo, entre comillas, o empiezo a recordar mi futuro. Que es lo que yo digo que es cuando hackeai tu mente. Es un acto de amor en el fondo. Se me vino a la cabeza el ejemplo como de una madre. Que el hijo se quiere ir a estudiar a otro país porque siente que tiene que emprender y que tiene talento para otras cosas. Y la madre le dice, no, no te vayas, hay que atacar mejor. Pero en el fondo es por miedo a perderlo. Claro. En fin. Quiero hablar de otra cosa antes. Porque no todos escuchan su voz. Es verdad. Y hay gente que se llena de actividades todo el día para no detenerse nunca a pensar y a escucharse. Sí. Entonces creo yo que es importante escucharse. Tener minutos del día donde tú realmente te metas ahí hacia adentro y digas, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Yo parto siempre con una tarea súper simple, que es ponte un par de alarmas en el celular. Y que tu alarma diga, pregúntate, ¿qué estoy pensando? Cuando te empecé a dar cuenta que de repente estás cocinando, o estás, no sé, haciendo aseo en tu casa o lo que estás haciendo, manejando, y te suena el alarma y te dice, ¿qué estoy pensando? Mucha gente al principio dice, nada. Pero cuando empecé a dar cuenta, ¿qué estaba pensando? Ah, mira, estaba pensando que esto no me va a funcionar. Y te empecé a dar cuenta de este relato interno que está en tu cabeza. Y lo que sí hay que ser bien valiente, yo creo que ese es el punto de inflexión, es la valentía de empezar a hacerme cargo de esta voz. Porque siempre era más fácil hacerme como partner de esta amiga, esta voz que es maléfica, digámosle así, las trillizas, como yo le decía, en vez de empezar a decir, a ver, esta voz no es real y en verdad debo que esta voz culpa siempre hacia afuera. La voz mediocre en el fondo está castigadora, siempre te va a hablar del miedo, te va a insultar y te va a hablar del pasado o de un futuro catastrófico. En cambio, esta voz como de la mentalidad grandiosa te habla desde el amor, del presente, casi como desde la expansión al final. No es bueno, es malo, sino que es expansivo o contractivo. Cuando ustedes escuchan esto, se trata, en el fondo, cuando la voz interna te insegurice, te dice, no, te veis pésimo. Te veis gorda. O te veis gorda. O no, no, está bien de hacer eso. No, no, creo que te resulte. Sí, con eso también habla del foco de atención, del Google Search, yo le digo. Pero, ¿te has dado cuenta que cuando uno creía, si todavía no sabía que estaba embarazada, empezaba a haber guaguas en la calle, coches, publicidad de pañales, y uno decía, el universo me está hablando, o Dios me está hablando ya. O sea, eso no es Dios o el universo, bueno, puede ser que sí también, pero es tu sistema de atención reticular. Cada uno puede creer lo que es. Ahora también es Google. También es Google, sí. Uno dice, hoy quiero ir de vacaciones, ir de vacaciones y te sale por todos lados unos bombardeos de aceptas. Sí, ahora también es Google, sí. Pero, por ejemplo, si hay caminando y veis mucho coche y no sé qué, es porque tu foco de atención está en eso. Claro. Ahora imagínate que tu foco de atención está en que es difícil, en que eres gorda, en que estás arrugada, en que nadie te va a querer. Eso es lo que estás viendo. Y dejas de ver otras cosas que sí están a tu alrededor, que tú decís que no tengo más oportunidades. Sí tení. Lo que pasa es que como tu foco de atención está en eso, no puedes ver toda la otra cantidad de cosas que están a tu alrededor y en tu entorno. ¿Cachai? Que son oportunidades, gente que te quiere, amor y muchas más cosas que podríamos ver. Incluso mujeres que se miran al espejo y se van de hacha al defecto, a lo que les molesta. No ven el resto, no ven si hay armonía o no. No, no, solo o que se miran, no sé, en roba interior y decir el rollo. Obvio. Solo mi mirada es el rollo. Es crítica, es castigadora. ¿Y por qué somos tan así? ¿Por qué somos tan castigadoras, tan exigentes, tan miradoras para abajo? Porque también aprendimos de eso. Venimos de esa voz interna. A mí no me gusta culpar ni responsabilizar a la madre ni nada de eso, sino que habla de la sociedad en la que tú creciste, en el entorno en que aprendiste. Tu mente, este castigadora que te mira al espejo y te dice, ay, la celulita y el rollo, estoy gorda, estoy fea, ¿ya? Lo que hace es protegerte para que nadie más lo vea, que es lo que tú crees que todos van a ver. Claro. Es una manera de cuidarte. ¿Cachai? Qué loco, al final, ¿cachai? Y nos castigamos cuando todavía nos cuidamos. Es muy bonito. Y eso es porque entre los cero y los siete años aprendimos a eso, a siéntese bien que no le van a decir que está no sé qué. Póngase derecha, mi hijita. Ya, mi hija, póngase derecha. Entonces te empiezan como a formar con mucho amor. No es que la gente, no es que tu papá sea malo ni nada, sino que te empiezan a formar con esto de estar siempre como preocupado para que no me vayan a atacar. Supervivencia, finalmente. Claro, supervivencia. ¿Y esto tiene que ver con la gente que es más negativa y positiva? Sí, pero ¿sabes que...? ¿Existe la gente negativa? Está comprobado de que solo... ¿O un negativo se puede cambiar? Sí, completamente. Es súper choro y es muy fácil cambiarlo, pero tiene que querer cambiar, que eso es fundamental. ¿Caché que está comprobado que solo el 30% de tu negatividad o positividad genética, todo el otro 70% es aprendido y al final elegido? Entonces, tú podés cambiar el negativo. O sea, hay gente que es negativa, pero cuando empezás a entender que ese negativismo es porque esconde un miedo al fondo, podés reprogramar ese miedo y se acaba la negatividad. Y es así, porque al final todos queremos bienestar. El ser humano busca la felicidad, busca compartirse, busca la expansión, busca procrear, ¿caché? Entonces, nadie quiere eso. Lo único que es que me estoy protegiendo. Tu cerebro aprendió a vivir así en supervivencia. Entonces, no es que sea negativo. Es que está cuidándose. Está cuidándose, está poniéndose, como se dice, el parche ante la herida muchas veces. Y a veces el cerebro, nuestra mente es bien traicionera y nos pone en ese horario que si uno los piensa, son muy poco probables que sucedan. Pero uno se los construye. Entonces, resulta, alguien, no sé, pues se sube a la micro y dice, no, apuesto que el chofer va a chocar. Sí. O te subí a un avión, este avión se va a caer. Sí. Y si uno lo piensa, es poco probable. No es imposible, pero es poco probable. ¿Por qué gastar tiempo y empezar a rumiar con cosas que son poco probables? Porque su sistema nervioso está acostumbrado, se siente cómodo en esta sensación de control y de supervivencia. Entonces, es entender que no es que tú seas así. Eso es súper importante. Somos adictos a ser nosotros mismos, pero tú no eres lo que tú crees que eres. Tu cerebro, una de las reglas de la mente, es que cree todo lo que tú le dices. Si tú le dices, yo soy fantástica, soy grandiosa, soy linda, al principio te da un poquito como de, oh, pero después tu cerebro se empieza a acostumbrar porque aprende por repetición. Entonces, empiezo a generar otra conversación interna. Pero si todo el tiempo estás hablándote mal, lo que estás haciendo solamente es cuidarte finalmente. ¿Cachai? Como que tu cerebro aprende esta negatividad y tu cuerpo está acostumbrado, está en supervivencia, está lleno de cortisol, está muy inflamado, hay gente que duerme mal, quizás siempre como con frustraciones, angustia, pero es solamente una forma que aprendió para poder salir adelante. Cuando uno empieza a escarbar un poquito, te das cuenta que hay situaciones en su vida que lo marcaron, que hizo que tuviera que generar esta como protección. Entonces, todo eso se puede reprogramar. Y existe una condena social cuando alguien se dice cosas buenas e incluso las verbaliza, es decir, me veo estupenda. Sí. O como que dicen, mira, soy bonita o me considero una persona capaz. Soy inteligente, yo lo puedo ser. A ver, suena feo, te acostumbraron también a agradecetos, cuando dicen, oye, linda, hay muchas gracias, no sé qué, no, no tanto. Como a negar las cosas buenas que uno tiene. O sea, claro, nos acostumbraron a, se condena al feliz, se condena al ambicioso, se le condena y al que se habla bonito. Pero en eso mismo también yo creo que nos desconectamos de nuestra energía femenina. La energía femenina, si lo vemos, somos un cántaro que recibe una semilla para crear vida, ¿verdad? O sea, muy biológicamente hablando. Y nos desconectaron del recibir. Entonces, yo digo, Claudia, qué linda. Ay, no, no es tanto. Ay, o ay, no, tú también. No puedo decir gracias, como que no sé recibir nada lindo. Yo te llevo un chocolate y tú sientes que ya estás en deuda. Pero porque estamos desconectadas de nuestra energía femenina, que también va en coherencia a cómo está pensando nuestra mente. Por eso al final es un todo, es una coherencia. Yo siempre decía el persinar de la grandiosa, que todo lo que pienso está en coherencia con lo que hablo, con lo que siento y con lo que hago, desde como el útero. Entonces, cuando estás en esta sensación de poder recibir amor, cosas lindas, felicidad, tu sueño, te empezás también a abrir a que hay otra gente que está en la misma que tú. Que, claro, puede ser condenado socialmente, pero también habla de con quién te estáis juntando. Somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Entonces, también es una invitación a mirar. A ver, a ver, a ver. Ay, qué interesante eso. ¿Escucharon, mija? Somos el promedio... De las cinco personas con las que más nos juntamos. Y ahí empezamos. Yo me junto con una persona que me promedia para abajo. Te amo, hermana. Y son chistes. No, mira qué bueno. Entonces... Voy a pensar en eso. Uno empieza a ver, a ver, ¿con quién me junto? ¿Se quejan todo el día? ¿Hablan de tristeza? ¿De la dificultad? ¿Del precio del dólar al gobierno de turno? ¿Del ex? ¿O son gente que dice, qué rico, cómo te está yendo? Cuéntame más. ¿O es gente que es deportista? ¿O es gente que es emprendedor y exitoso? No solamente el éxito, yo no lo hablo monetariamente, es un éxito personal, como que tú te sientas pleno contigo. Entonces, empezáis a dar cuenta que uno dice, es que la sociedad, están todos mal. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tú estás ahí en esa vibración? ¿Por qué tú estás ahí en esa frecuencia? Es como la radio. Si tú estás ahí escuchando X radio, escucháis cumbia. Entonces, si te quejáis contra la cumbia, el tema es, ¿me puedo quejar contra la cumbia, que es pésima, que no sé qué? ¿O puedo cambiar el dial de mi radio? Y eso se hace desde la parte eléctrica que está en la cabeza y acá está la parte magnética. Pero somos electromagnéticos, ¿caché? Y es imposible salirse del mundo y también hacer vista corta a todo lo que sucede, como tú hablabas de la guerra, los conflictos, que no dependen de nosotros. Y uno tampoco te puede dar lo mismo porque no da lo mismo. Sin embargo... Es una elección. ¿Sabes lo que yo hago? Me pregunto, ¿y qué puedo hacer yo por eso? Bueno, te puedo decir algo que puede ser complejo. Pero hay mucha gente y es muy, muy, muy en boga hablar de la empatía, ¿verdad? Que siempre hablábamos en una sociedad más empática. Ya, yo tengo un pensamiento personal. Sí. Yo creo que la empatía lo que hace al final es separarnos, no nos une. Porque la empatía, lo que hago es que yo, por ejemplo, me siento acá y yo voy a ser empática con la Claudia que vive una enfermedad. Pero es lo que yo creo que tú necesitas. Entonces, la empatía muchas veces hace que yo suponga lo que necesita el otro. Y voy y te ayudo. Genuinamente, desde el amor, pero desde más el ego de yo sé cómo ayudarte. En cambio, la compasión, que la compasión hoy día está mal vista porque la palabra es como casi mirar en menos. Pero la palabra compasión es yo te acompaño en tu paso, en tu pasión. Entonces, la compasión es yo te pregunto, ¿cómo yo te puedo ayudar? Entonces, cuando hablamos de esto de las guerras, de la situación que pasa en el mundo, de los incendios, de la gente sufriendo, que es real, ¿ya? Yo te digo, más que ser empático, elige a ver compasivamente a quien yo sí puedo ayudar. Yo, que vivo en Requino, fuera de Santiago. La gente que tuvo un incendio en Viña. Yo, objetivamente, en mi realidad, con tres hijos, trabajando, ¿puedo hacer algo? ¿Sabéis qué? Podría tal vez una tarde escaparme a ayudar. Ok, pero no puedo hacer más. Estar siete días, 24 horas pensando en esto y mandando WhatsApp. Solo contamino a mi entorno, contamino a mis hijos, me contamino a mí. Que me digo, ok, yo elijo, a ver, ya, tengo este tiempo, así puedo ayudar yo. ¿Cómo puedo hacer un real aporte? Entonces, es salirte de este drama colectivo y real empezar a hacer un aporte, no solo al que sufre, entre comillas, sino que un aporte también en tu propio mundo. Porque mucho de repente nos vamos a ayudar al que sufre en la guerra, pero tenemos la escoba en la casa con los hijos, con los vecinos, con tu vida propia. Pero el ego se llena diciendo, no, yo fui a ayudar para allá. Pero no te ayudas ahí a ti. ¿Cuánto tú no te ayudas a ti? Eso es lo más importante encuentro yo, como decir, bueno, yo por mí, aunque yo quiera, no se va a acabar la guerra. Exacto. Yo no decido, no corto ni pincho. Y así, esa misma mentalidad con un montón de problemas a nivel país, incluso que uno dice... Por supuesto. ¿Qué voy a hacer yo, cachai? Si yo no corto ni pincho. Pero sí corto y pincho en mi casa, en mi entorno, en mi trabajo. Y eso lo puedo contagiar. Y ese es tu planeta, en el fondo, que tenés que cuidar. Exactamente. Y por alguna razón tú naciste en ese lugar y tenés que iluminar ese lugar. Es como que este foco de luz esté preocupado porque no está iluminando un programa en Punta Arena. Al final, yo siempre digo, no se trata de ser egoísta, sino de entender que por alguna razón tu pieza del puzzle está aquí y como expande, contamina, ilumina tu entorno. En vez de restarle a tu entorno, ¿no? Por ir a dar a otro que tal vez ni siquiera necesitaba tu ayuda. La otra vez yo le escuchaba, como decían, en este tema del incendio en viña, ¿cuánta gente llegó a ayudar y colapsó calles, colapsó situaciones? Y yo te decía, tanta empatía, sin preguntar qué es lo que usted quiere. Tal vez esa señora no quería sándwich, tal vez esa señora quería un abrazo y no quería nada más. Pero esta empatía muchas veces nos desconecta de comunicarme con el otro. Perfecto. A propósito de vocabulario, las palabras a veces hieren. Y aunque sean la verdad, de hecho, la palabra no es una palabra que no estamos acostumbrados a oír. O sea, te invito a almorzar. No, no quiero. Como que uno no se atreve. La gente no se atreve a decir, yo siempre digo, ¿por qué no puedes decir tus límites propios? Porque es porque no conociste tu reino. Yo digo, las grandías son buenas reinas. Siempre digo, siempre reina. Pero para ser reina tenés que conocer cuál es tu espacio y ser soberana sobre ese espacio. Si yo no quiero almorzar, te puedo decir, ay, gracias, qué buena invitación. Pero paso por ahora. Muchas veces no sabemos decir eso. No tenemos como este salvavidas. Entonces nos vemos ahí y además que creemos que tenemos que responder inmediatamente. Como que no sabemos decir, déjame revisar mi agenda o déjame pensarlo. Como que estamos asustados de caer mal a la otra persona cuando al final caemos más mal mintiendo, diciendo sí y después no llego, después te saco una excusa, después te fallo. Porque no honramos nuestra palabra finalmente. No nos atrevemos a ser nosotros. Claro. Y decir no, bueno, el cerebro no entiende el no. Si yo te digo, no piensa en un elefante, ya piensa en el elefante. Entonces también hay que aprender, yo siempre digo, la sustitución positiva. Yo no te tengo que decir, no piensa en el elefante. Te digo, piensa en la jirafa. Eso es sustituir positivamente. Y en esta invitación, querís venir a almorzar, no gracias, pero feliz comemos. O feliz comemos no tomemos en un café. Entonces yo sustituyo para decir no a esto. Claro. Y ese ejercicio se hace muy fácil. Sí, sí. Dentro de tu entorno familiar hay alguien que uno dice, ay, pero es tan negativa, o tan negativo. Tan dramático, tan negativo. ¿Qué palabras podemos intentar decirle, que las ocupe o sugerirle, que te ayuden un poco a cambiar esa mentalidad negativa? Yo encuentro que es desde el ego querer cambiar a la otra persona. Yo, en mi entorno familiar, igual que en todos, hay de todo, porque es una mini sociedad. Y yo elijo entender que esa persona es así. Yo elijo amarla así o no amarla así, juntarme la cantidad que yo quiero y también hacer propio su negatividad. No decir, ay, es que te queda pésimo el amarillo. Pero si yo sé que el amarillo me queda bien, es la opinión del otro. Entonces, también aprender a hacer esa pequeña distancia, no vivir como en Bill Cipap, sino como la distancia de entender por qué yo elegí, elegí álmicamente vivir en esta sociedad, en esta familia, en la que tengo esta persona. ¿Qué puedo aprender de esa persona? Ahí yo siempre trabajo como con la ley del espejo al final. Pero si alguien quisiera cambiar, dice, yo soy negativa. O sea, estás diciendo que el cambio sí o sí tiene que venir de la persona y no uno pretender y decir, te voy a cambiar. Sí, es que nadie me gusta que te digan qué hacer. Imagínate tú, el pollo te dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho más cuando tú me decís pollito. Y tú decís, pero es que a mí no me gusta decirte así. Imagínate ya en el extremo. La persona, cuando tú estás cambiando al otro, de cierta forma a su subconsciente le estás diciendo, así no te quiero. Quiero que tú cambies para que a mí me quedes cómodo y así amarte. Por eso es súper fuerte. Yo, mi pareja, yo antes me quejaba todo el día, que era súper negativo, que es pesado, que es poco cariñoso. Y lo quiero igual. Pero un día entendí que, a ver, porque yo lo sigo eligiendo de partida. Y entendí que yo quería que él fuera cariñoso porque yo no me daba cariño. Yo quería que él fuera positivo porque yo no creía en mí y que necesitaba que él me lo reforzara. Cuando yo empecé a trabajar en mí, dejé de encontrarlo pesado, cariñoso. Y hoy día lo encuentro un exquisito, lo llamo increíble, no pedíamos nada. Pero porque yo cambié, él no cambió nada. ¿Por eso dijiste lo del espejo? Sí. En el fondo, las cosas que uno se queja, en este caso de la pareja, son faltas... Es tuyo. Son cosas tuyas. Y la gente me dice, no, porque, no sé, yo, mi cuña, por ejemplo, mi suegra, yo no tengo ni cuña ni suegra, pero mi suegra, es que, ¿sabes qué? Esa vieja es pesada y dice pesades y yo nunca las digo. Así que yo no puedo la ley del espejo porque yo no digo eso, ¿verdad? Que así es lo que nos preguntan. Y digo, bueno, tú no dices pesadeces porque no es que tú seas la otra persona, pero lo que te duele es que tú eres así contigo. Tú te dices pesadeces. Y eso es lo que te empieza a decir. Es porque el espejo no es que yo sea el ladrón. Me molesta el ladrón, ¿por qué? Porque va y toma cosas de otra persona. ¿Cuánto tú tomas de ti mismo y lo regalas? Tú te robas tiempo a ti, tú te robas amor a ti. Entonces, al final te empiezas a dar cuenta que todo esto que te molesta, no hippiemente, sino que mentalmente, es un trabajo que tú no has hecho contigo. Eres una grandiosa. ¡Ah! ¡Tú eres una grandiosa! Oye, qué buena la palabra, grandiosa. Me encantó. Hoy lo inventó mi hijo chico, de 7 años. Oye, pero buena. Grandiosa, así se llama la comunidad. Así es. De Paula Alcalde, está en pantalla, arroba mentalidad, guión bajo, grandiosa, donde pueden participar, aprender, crecer, intercambiar. Hay contenido gratis. Está Spotify. Estamos además lanzando shots energéticos que te llegan una vez a la semana. Hay mucho contenido gratis también, que eso para mí me encanta. También estamos trabajando desde el año pasado con un colegio. Ya estamos con dos colegios para poder también enseñarle a los niños a poder resetear su mente desde muy chiquitito. ¡Qué buena, buenísimo! Porque también, nada, hay contenido gratis. La gente puede enterar, puede conocer. Porque me encantaría que le pueda llegar a toda la gente. No solamente deje para comprar un curso. O sea, puedes aprender muchísimo. Tal vez no tenés los recursos hoy, pero empezás a cambiar tu mente y te empezás a dar cuenta que era más fácil de lo que tú creías cambiando solo el vocabulario. Paula, que es súper invitada porque es tan interesante y es como siento que hay tanto que hablar. Que te agradezco mucho. Gracias. Segunda vez que viene ya estamos abusando de ti, mujer. Pero se agradece. Yo quiero recomendarles algo que es una palabra que se llama así, para que la recuerden cierto, siempre. Subavit. Oye, anoche cerró a las 12 de la noche la promoción del Día de la Mujer con muchísimo éxito y se vienen cosas nuevas, se vienen promociones nuevas porque se entiende que es el mes de la mujer. No solo un día, no solo una semana, sino que el mes de la mujer. Y Subavit lo sabe, así es que atento porque se vienen cosas entretenidas. Te quiero hablar de este suplemento que es 100% natural y que tiene vitaminas y minerales que tu cuerpo podría necesitar. Uno tiene que pensar, conocerse. ¿Me alimento bien? ¿Como cinco porciones de frutas, de verduras al día? ¿Como pescado? No, ya, yo tampoco, para ser honesta. Entonces, habría que ver, capaz que tenga que suplementarme en una de esas. El sol, la vitamina D, la tomas a diario, como corresponde. Este suplemento es una receta única y tiene vitamina D, tiene zinc para fortalecer el sistema inmune, colágeno hidrolizado, tiene maqui, que es un tremendo antioxidante y tiene coenzima Q10, Subavit, para hombres y mujeres sobre 15 años. Hay venta online, www.subavit.com. Ahí puedes comprar y pack súper convenientes de 3, de 6, de 12 y despacho a todo Chile. Y también puedes comprarlo presencialmente en cualquiera de las tiendas Naturland. Subavit, me quiero, me cuido. Tenemos un segmento muy bonito que tiene que ver con frases. Esto a mí me encanta. ¿Quién no escribió alguna vez una frase? O leyó, o escribió cuando éramos chicas en el diario de vida algo que nos hacía sentido. Y que a otro a lo mejor no, pero a uno sí nos interesa saber si tienes alguna frase tuya o de otra persona que quieras compartir aquí en Mijas. Nos vamos a la pausa con esta frase. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Buda, volvemos al tiro, Mijas. No se vayan de nuestra sintonía. Gracias, Mijas, por quedarse con nosotras. Acá estamos. Mira, tengo dos visitas extraordinarias en el capítulo de hoy lunes. Carla Figueroa, más conocida como Carla Bestañas. Linda la Carlita, te ves preciosa. Saltamos las dos de colita, mire. Oye, y tenemos una modelo, una modelo, que es la Sandrita Rosash. Mira que se brinda la Sandra. Me voy a dar vuelta para acá, voy a venir hacia acá. Porque la Sandra, a pesar de que es bastante más joven de la modelo que necesitábamos, lo que pasa es que acá en la productora somos todas jóvenes. Entonces no teníamos una modelo más madura. Pero la Sandrita se prestó, gracias, Sandrita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el maquillaje en piel madura, pero el maquillaje... Eso, eso es... Es labial. Es labial. Es labial. Fue un labial súper intransferible. Entonces intenté por todos los medios y no... Ah, porque es de esos labiales permanentes. Sí, nos salió con... Ay, qué divertido, Carla. Con todo el esfuerzo de mi alma no... Bueno, vamos a aprender técnicas de cómo aplicarnos la base, cómo aplicarnos la sombra. Todo esto pensando en una piel madura. La piel siempre hay que tratarla igual con suavidad. Sea madura o sea joven. Siempre, siempre. Con mucho cariño, con mucho cuidado. Pero claro, hay cosas que tenemos que tener en consideración al momento de maquillar una piel madura o de maquillarnos si nuestra piel ya es madura. Ya, vamos. ¿Con qué partimos, Carla? Primero, simple. Una toallita húmeda, una to... Nunca olviden que la toalla húmeda es el vehículo para el desmaquillante, no es el desmaquillante en sí. Si usted compra una toallita húmeda desmaquillante, probablemente la cantidad que tenga de desmaquillante sea mínima. Por lo tanto, yo recomiendo siempre toallitas húmedas. Ahora, si ustedes me preguntan toallita húmeda desmaquillante de potito guagua. ¿Por qué? Sí. Si es suave con el potito de la guagua, créanme que con nuestra piel también lo va a hacer. Cuando partimos haciendo esto, no crean que es para desmaquillar. Cuando yo parto realizando un maquillaje o realizándome un maquillaje, siempre tengo que hacer esto. De repente la polución del día, tantas cosas que pueden hacer que nuestra piel se ensucie. Y esto hace que nuestro maquillaje no permanezca por todo el día o no nos quede como nosotros queremos. Entonces, después de limpiar el rostro, es una manera muy sutil. Agua micelar, toallita húmeda. Recomiendo siempre quizás enjuagarse incluso después de eso. Sí, porque dicen yo no sabía, Carla. Chiquillas, mija, querida, ustedes sabían que hay que, después del agua micelar, hay que enjuagarse la calle. Yo por lo menos, aunque la marca a mí me diga en la etiqueta sin enjuague, si yo tomo un algodón, le pongo agua micelar y lo soplo, va a salir espuma. ¿Qué es lo que es eso? Detergente, no es otra cosa. Por lo tanto, mi recomendación siempre, siempre es enjuagar después del agua micelar. Posterior a eso, ya limpiamos, tenemos un rostro limpio y vamos a partir con la hidratación. Un serum, cinco gotitas es suficiente del serum que tú uses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada más. Yo le puse en la mano a la sandrita cinco gotitas para que ella se la aplique en su rostro, mi amor. Usted entre las dos manitos y se aplica en el rostro. ¿Y por qué no voy yo directamente? Porque quiero que las mijas en la casa aprendan a aplicarse el serum, ya que es algo de verdad muy simple. Y lo podemos hacer de manera fácil. Así, Sandra, mira. Así tenés que hacerlo, ¿no? Y voy acá. Ahí. Como tirarte la pera para arriba, ¿cachai? Mira, chiquillas, si tienen poco tiempo o simplemente si quieren apurar los procesos, un abanico es una manera muy simple de ir apurando procesos entre un producto y otro. Posterior al serum, ya aplicamos cinco gotitas de serum, recuerdenlo, vamos a aplicar una crema. En este caso, vamos a aplicar una crema anti-age, una crema hidratante de hidratación profunda, que además tiene un componente anti-edad. Con la manito de sandrita, de la misma forma, aplíquese la crema en el rostro. ¿Por qué estos pasos son interesantes? Ya lo decíamos el otro día, Claudia. Yo puedo tener el mejor maquillaje de la marca Máscara, pero si no hacemos estos simples pasos, vamos a hacer una melcocha en la piel. O sea, una piel seca, una piel que tiene rastros quizás de maquillaje anterior, una piel que a lo mejor anduvo todo el día en la calle, el trabajo, la oficina. No es una piel limpia, no es una piel apta para poder recibir el maquillaje. Entonces, estas cosas que son muy simples, nos ayudan a que el maquillaje dure más, que se vea más bonito, además... Oye, tengo una pregunta. Dígame. Cuando uno se echa bloqueador, que debiera echarse después la sand, ¿cierto? Sí. No pasa nada con el maquillaje, no se te corta nada. Mira, si hubiésemos hablado de un bloqueador de hace 5, 10 años atrás, quizás no estaban aptos ni estaban pensados para esto. En este minuto, y tenemos que agradecer también a la cultura coreana, eso hay que agradecerlo mucho porque nos han inculcado... ¿Ustedes han visto la piel de las coreanas? Ya, nos han inculcado mucho del cuidado de la piel. Ellas son muy, muy rutinarias con su limpieza y con su hidratación. Son blanquísimas. Nunca así, no toman sol como otras. Como otras. Como la sand, que está bronceadísima. Está acá la mitad, que eso quizás es mucho. Ay, la sandra está concentrada en shock, no escucha nada. No, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, el bloqueador ya está incorporado como parte en finca. Oye, pero ahí también canta decir a las mijas, hay N cremas que tienen bloqueador incorporado. Sí, pero yo, ojo, ojo. O sea, si me preguntan a mí, la mayoría de los productos de cosmética en este minuto incluso traen un factor de protección importante. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Y para abajo, Sandrita, que es lo que yo le decía a la Claudia en el otro programa, que es que aprovechemos, aprovechemos de pasar hasta el cuello con el bloqueador. Este es un bloqueador factor 50 y está perfectamente hecho y diseñado, como la mayoría de los bloqueadores hoy en día, para que sean una base para el maquillaje. Por lo tanto, esto es de lo que hablábamos el otro día. Esto es la verdadera prebase para mí. Si tenemos esto, si tenemos un rostro limpio y hidratado, se dieron cuenta, no nos demoramos nada. Ahora podemos recién empezar a pensar en el maquillaje. ¿Por qué no antes? Insisto, porque es como, no sé, uno te va a maquillar con el rostro sucio y no apto. Mientras más, no sé si decir pegoteado, pero que yo toque la piel y la sienta hidratada, que se sienta, que se perciba hidratada, mejor está, más apta está para recibir el maquillaje. Entonces, esto es súper importante. Si no encuentran así como su color de base, podemos mezclar dos bases. En este caso, yo como no sabía cómo era la modelo, yo traje dos tonos de base totalmente diferentes, los mezclé y ahora los estoy aplicando. ¿Dónde aplico para probar la base? Les contaba el otro día, a mí no me parece óptimo probar en esta zona, porque se distorsiona mucho el color, porque acá tenemos dos colores y la sombra que hace la quejada no me permite ver el color real. Yo en este minuto no se nota, pero ya le probé a la Sandra en la frente y se la difuminé con la mano. Y eso hace notar que sí es el color ideal. Mira, pego una pincelada y difumino. Y eso que la Sandra está bronceada, pero perfecto ese color que pusiste. Exactamente, por eso. Chiquilla, si no encuentran el color ideal, compren dos tonos que sientan que se acomodan usted y vaya mezclando, uno más claro y uno más oscuro. Mezclamos y tenemos el color ideal. Yo recomiendo, siempre lo he dicho, trabajar con las manos y lo van a hacer ustedes mismas. Si es a otra persona, yo aplico solamente con la brocha, sin necesidad de que quede así como impoluto, como muy perfecto, porque después vamos a difuminar. La verdadera gracia en esto es la difuminación, porque en el difuminar vamos a dar la naturalidad que en realidad nosotros estamos buscando de una base. ¿Ven? Se mezcla en ratito y vamos obteniendo el color ideal. La Carlita ahí está con su pincel. Existen unas esponjitas, mis hijas queridas, que se venden al por mayor, así que uno compra así una envase bien barata y que sirven también. Lo importante es mantenerlas limpias, siempre lavarlas y que sean de uso personal. No anden prestando las esponjas ni los pinceles. Y otra cosa que es muy importante, mira para arriba, Sandrita. Dos cosas. Una, los pinceles y la esponja se lavan, como dice la Claudia. Y dos, esas esponjitas que yo tengo una ahí y ya la voy a usar, yo no recomiendo en forma personal dos cosas. Uno, aplicar la base directa al pincel, directa a la cara o directa a la esponja. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es perder producto. Es mejor que utilices tu mano como una paleta para poder mezclar, para poder sacar el producto que uno necesita, aplicarlo en el rostro y posteriormente recién vamos con la herramienta. En este caso, la esponjita siempre húmeda nos va a ayudar a difuminar de mejor manera la base. Húmeda es, onda, yo la esponjita, como dice la Claudia. Estas esponjas son súper baratas y no eres miedo que se me cayó. Se te cayó un aro. Se me cayó el otro delante. ¿También? Sí. Se te cayeron los doros. Sí, y se me perdieron los... Los tornillos. Los tornillos. Mira, esta esponja viene seca y tiene como la mitad del tamaño que estamos viendo ahora. ¿Era bonita, Larita? ¿Era bonito? Era bonito. Esta esponja tenía la mitad del tamaño. Nosotros la mojamos hasta que dobla su tamaño. Después estrujamos hasta que no cae una gota de agua y con la humedad que mantiene la esponja en este minuto es que vamos a trabajar difuminando. Carla Pestañas, Carlita Figueroa, te voy a llevar a tus tiempos de matinal. La Carla, ya les contamos la semana anterior, maquilladora estrella de TVN, encargada de maquillar a los rostros desde la época de Felipe, yo creo. Sí, 2005 al 2005. La gracia que tiene la Carla es que maquilla muy bien, pero maquilla muy rápido, porque a veces pasaba que los animadores llegaban así, el matinal partía a las 8 y la Carla llegaba, o sea, los animadores llegaban un cuarto más a las 8 y entonces tenía que maquillar así, que es un poco lo que te trato de transmitir ahora. Sí. Es un poco llevarme a aquellos tiempos, muchas gracias, pero se agradece porque me encanta. Porque puede que no alcances, entonces por eso hay que ponerse un poquito más turbo. Sí. Y básicamente podemos hacerlo. Claro. Porque, miren, si lo que yo quería mostrar es que en una piel, insisto, la Sandrita no tiene la piel tan madura, pero es una piel que nos sirve para graficar esto. O sea, aplicamos base, la aplicamos, después la difuminamos, después un dato no menor y que a mí me gusta mucho, permiso, voy a desaparecer, y apareció. Que a mí me gusta mucho, la misma esponjita con fijador. ¿Te acuerdas que hablábamos del fijador? Ya. Ahí lo voy a echar ahora. Es que esta es una forma muy linda de aplicar porque aporta naturalidad, un brillo especial en el rostro, así como de frescura, y además vamos sellando el maquillaje todo al mismo tiempo. Buenísimo. ¿Te fijas? Entonces, mira, préstame el abanico. Vamos apurando los procesos con el abanico. ¿Te ayudo o vos te ayudo? Aparte, las mijas siempre andamos con un abanico en la cárcel, últimamente. Las mijas sí, porque las mijas tenemos bochornos. Tenemos su bochornito. Tenemos su bochorno loco, así que todas las mijas andamos con un abanico, con un poquito de agua también. Este es un blush que es en crema. Es un batón de blush, de blush colorete o rubor. Ya, da lo mismo, como lo digan ustedes. Y vamos a dar un tip súper práctico y es aplicar el blush en forma ascendente. No acá, sino que acá. ¿Y por qué lo aplicamos de manera ascendente? Porque una vez que lo difuminamos, también de manera ascendente, nos va a ayudar a hacer un efecto lisp en el rostro. ¿Qué significa esto? Que nos va a ayudar a levantar el rostro. Pero siempre estamos buscando, las mijas, tener el rostro hacia arriba, tener el rostro elevado. Y los puntos de elevación se pueden marcar con color. Mira, yo me echaba mal entonces el colorete. Me da risa la palabra colorete. Colorete, sí, colorete de mi abuelita es el colorete. Colorete, pero ahora se le dice el blush, el rubor. No, pero podemos decirlo. Que nadie les diga eso también, así como, no, es que lo dijiste mal. No se dice pintar, se dice maquillar, no se dice echar, se dice aplicar. No, chiquillas, hablen como les parezca cómodo. Y si el blush a ustedes les parece cómodo decirle colorete, le dicen colorete nomás y no hay ningún problema. Y todo entendemos. Entendemos. El bronzer es un producto que nos ayuda a que la piel se vea un poquito más bronceada, siempre natural. Es una mezcla, en este caso, de color con bronceador. Y esto lo vamos a aplicar para aprovechar que la sandrita está bronceadita. Y lo vamos a aplicar siempre de esta manera, de la misma manera que aplicamos el blush. ¿En el mismo lugar? Por sobre el blush, lo que pasa es que este es como blush con, ¿cachai? El contorno es la parte que nos ayuda a profundizar, no, pues esa va debajo. Pero esta es un bronzer con blush. Y lo vamos a aplicar acá porque acuérdate lo que te dije la semana pasada acerca de que los productos en crema, en general, necesitan ser sellados con un producto en polvo para que tengan mayor duración en el rostro. Mira, con estos dos pasos nosotros ya levantamos el rostro inmediatamente. Hacemos un efecto lifting. Sí. Mira. Ah, otra cosa que es importante y que también nombramos fue el polvo solo en las zonas que es necesario. El polvo nosotros no necesitamos aplicarlo en todo el rostro porque si no solamente vamos a cartonar. ¿Y cómo podemos aplicar el polvo solo en zonas específicas? ¿Qué zonas del rostro son las que denotan transpiración cuando brillan? El bigote, por ejemplo. Entonces, nos vamos con el polvo solo en esta zona. Y yo estoy utilizando en este caso una bolita. Estas bolas también las venden en esos lugares que dijiste tú de manera muy barata. Son súper económicas, también se lavan. Y podemos tener siempre en la cartera, que sean efectos personales, digamos, no para todo el mundo. Ahí también, mira, en esta zona de acá es muy importante aportar opacidad. Y otro punto de opacidad que la gente no lo tiene claro es la sombra, pero sobre todo, o sea, la frente, pero sobre todo el entrecejo. Mira cómo cambia inmediatamente al aplicar polvo. Insisto, aplicamos polvo en puntos específicos. No en todo el rostro. Porque si aplicamos en todo el rostro, lo que vamos a ayudar es a que el polvo, el producto en polvo, vaya entrando en los surcos y se noten mucho más. Es increíble porque la Sandra es joven, es una galla súper joven. Pero se ve mucho más joven ahora que la maquillaste. Sí, yo dije, yo dije, no es cosa de simplemente que el maquillaje te va a ayudar a ser más joven, pero sí que el maquillaje no te envejezca. Abre el ojo, Sandrita, porque quiero enseñarles algo. Lo que te contaba, el ojo de la Sandra termina acá, la sombra la vamos a hacer acá. Con el ojito abierto siempre. Chiquillas, traten de maquillarse con los ojos abiertos mirando hacia el espejo. Porque en la vida nosotros andamos con el ojo abierto, no andamos así mostrando la sombra. Entonces, si queremos que quede bien... Ah, porque uno cierra, uno cierra lo poco por ahí. Sí, pero al cerrar el ojo tú no puedes saber dónde termina tu ojo. Mira la Sandrita. Si ella tuviera el ojo cerrado, yo no sabría que ese es el punto en el cual yo tengo que profundizar. Mira, quiero que se note, lo voy a hacer en un ojo porque quiero que se note la diferencia. Mira, todas las mijas, piel madura, un ojo que quizás ya cayó, no es el caso de la Sandrita, sino que nosotros estamos exagerando acá para que se note... Mira, se levanta, inmediatamente se levanta el ojo. Por eso es que lo quise hacer solo en un ojo para que se pueda apreciar la diferencia. Se levanta, Claudia, ¿viste? Inmediatamente. Se levanta, se levanta con el blush, todo siempre hacia arriba. Entre el efecto lift que vamos a hacer con el blush, con el iluminador y con la sombra, mira, ¿ves? Ya tenemos inmediatamente un cambio, y un cambio súper lindo. Probablemente no vamos a alcanzar en este capítulo a terminar de maquillar a la Sandra porque se nos fue el tiempo. Pero lo importante, Carla, es que puedes venir otro día y terminar para enseñarnos, por ejemplo, boca o nariz, o algunos trucos de repente para afinar, para adelgazar, para engordar otras partes. Tenemos muchos trucos, muchos trucos. Mira, hay fácil y simple delineador, con el delineador no va a escurrir. El delineador tiene una consistencia mayor que el labial. Si van a usar labial, piel es madura, recomiendo siempre que sea un labial intransferible. ¿Por qué? Porque así no se va a salir por los surcos del código de barra. Eso es muy importante. Carlita, hazle la ceja, porfa, porque ella se llama Carla Pestaña, pero me acuerdo yo, seca va a ser la ceja la Carla. Mira. Seca. Y tengo... La ceja es mejor hacerla con sombra o con lápiz. Es que lo primero que vamos a hacer es trabajar la ceja orgánica, como yo te contaba el otro día. Este es un gel transparente y lo que nos va a ayudar es a fijar la ceja de la manera que ya está. Vamos a hacer una ceja mucho más orgánica. La estoy aplicando con un micro mini blush, o sea, brush, que puede ser como un mini cotonito. Y vamos fijando hacia arriba, de manera ascendente. Esto también va a ayudar a hacer el mismo lift que estábamos mostrando. Sí, esto es para subir el párpado, mi hija. Mira. Es que mira, esa ceja en comparación con la otra ni siquiera le he puesto maquillaje. A ver, Sandra, mira para allá. Solamente le puse... Oh, impresionante. Solamente le apliqué un fijador de ceja, un gel de ceja, mira. Capaz que la Sandra no necesita tampoco sombra ni nada. Yo no, no, no necesita. Ella necesita solamente fijar, levantar y que la ceja quede... Mira, mira qué cosa más linda. Mira qué linda. Todo entonces hacia arriba en la piel es madura. Y terminar el ojo antes de lo que realmente termina el ojo para poder hacer el efecto lifting. Así que mira qué linda. Clave el... ¿Cómo se llama? Rimmel. El Rimmel, sí. Es que ya tenía máscara de pestaña, entonces no fue necesario. Pero siempre es necesario. Máscara de pestaña elevando. Si no vamos a dar un tono fantasía con una máscara de color, máscara negra para que se note el tono más. Ya, me dicen que le peines la otra ceja del otro ojo. Para ver el efecto de la ceja parada. Eso, eso, eso es vaselina, ¿qué es? No, esto es un gel de ceja y se compra así tal cual. Gel de ceja o una máscara transparente que también es... Mira. Carla, este abanico era tuyo. Sí, me lo rompiste. Te lo rompí. Bueno, me regalé otro después. Te lo rompí. Sí, no importa. No importa. No importa, me regalé otro. Oye, pero la pobre Carla se va sin aros y sin abanico. Sí, no, es que estamos en un momento de la vida en el que uno necesita. ¿Van a encarcer acá? Chiquilla, por si acaso, bueno, paso el dato de que me sigan en mis redes sociales, arroba Carlita Pestanas. Y tenemos clase de automaquillaje, así que para que estén ahí atentas a mis redes sociales. Mira, en el otro ojo vamos a hacer exactamente lo mismo con el ojo abierto, Sandrita, y mirando hacia adelante. Esa es una buena forma de enseñar y es una forma también de que la gente que nos ve se maquille y aprenda que es mejor maquillarse con el ojo abierto mirando hacia el frente, hacia el espejo, que maquillarse con el ojo cerrado. Con el ojo cerrado uno puede apreciar mucho más la sombra, pero la verdad es que escapa mucho de la realidad porque uno anda en la vida con el ojo abierto y no con el ojo cerrado. ¿Delineador líquido o sombra oscura? Para la piel madura. Piel madura, yo prefiero ocupar una sombra oscura, mate, entre medio de la pestaña y en forma ascendente. Mucho más que un delineador en gel o líquido. Ya, perfecto. Eso sería más o menos como a grosso modo. Si a ti, amiga, mija, que tienes una piel madura, te gusta el delineado en gel o en crema como a mí, dale. O sea, no hay verdaderas reglas. Estos son tips que uno va dando, pero las reglas las pone uno. Y explicarles algo acerca del labial. Porque en el labial hicimos solamente con el delineador. Lo podemos rellenar con un labial mate de alta cobertura y de larga duración. Este labial tiene una duración aproximada de 16 horas. Sandra, no te lo vas a sacar con nada. Te avisa nomás. No, de acá la Sandra se queda lista para una cita. Pero mira, en la noche está lista. Mira qué lindo el color. Tratemos siempre que el color del delineador y del labial vayan en concordancia. Quizás el delineador se le puede permitir ser un tono, un tono levemente más oscuro. No hagamos un labio con un delineador muy oscuro y un centro muy claro porque eso va a ser demasiado evidente que, digamos, no iba en concordancia. No se ve lindo. Así me gusta, por lo menos a mí. A ver, sana, está así en el pelo. ¡Ay! Se ve linda la Sandra. Te ves muy bonita. Muy bonita. Gracias, Carla. Oye, que sexy se ve la Carla también con sus lentes. Es que una que es mija ya tiene que empezar a usar. Sí, la mija te usa lente. Te usa anteojos. Te abanica. Gracias, 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 Sandra. Gracias, Carla también. Gracias, mija querida. Vamos a la pausa. Tenemos más invitados hoy día, lunes. Acompáñennos. Pero antes, una frase, mira. Al final, no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Abraham Lincoln. Gracias por habernos esperado. Se viene muy bueno este bloque porque vamos a hablar con Valeria Riquelme. Valeria, gracias por venir. Y es nutricionista integrativa. ¿Qué integra? ¿Por qué integrativa? ¿Por qué integrativa? Lo que pasa es que la nutrición integrativa viene muy desde la medicina funcional. Y es como una nueva línea que está buscando integrar al cuerpo, como dice la palabra, en un todo. En el fondo, llegar como a la causa de raíz. Nosotros estamos muy acostumbrados a que te digan, oye, tienes tal enfermedad, toma tal medicamento y como que esa fuera la solución. Acá queremos ver por qué llegaste a esa enfermedad. ¿Qué era lo que venía por detrás? O sea, esto puede ser que a ti te digan, usted tiene problema de, porque tú estoy inventando, de retención de líquido. Pero esa causa, o sea, por un problema mental. Exacto, por el estrés y por la inflamación que produjo ese estrés en tu cuerpo. Y por eso hablamos tanto de la inflamación crónica. Que es el tema que nos convoca, vamos a hablar de la inflamación. Sí. Nosotros partimos de la base de que la inflamación es como el inicio de cualquier condición de salud. Por detrás de, no sé, una enfermedad, un malestar, siempre hay algún proceso inflamatorio crónico silencioso que se está dando. Estamos también acostumbrados a que te digan, oye, te pegaste, se inflamó y al rato pasa. Sí. Eso es lo normal. Bueno, acá estamos hablando de una inflamación silenciosa, crónica, de bajo grado, no la siento, no la veo, hasta que aparece el síntoma o la enfermedad. A ver, dice alimentación antiinflamatoria. ¿Quiere decir que hay alimentos que inflaman a todas las personas o depende de cada cuerpo? Siempre va a depender de cada cuerpo. Eso es parte como de individualizar, obviamente, el proceso de la nutrición. Pero cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, es un estilo de alimentación que busca reducir los focos de inflamación en distintas áreas. Desde los alimentos, la salud intestinal, la permeabilidad intestinal, toda esa microbiota que hoy día se habla mucho más de la microbiota. Un ejercicio excesivo o un sedentarismo, un estrés, un mal dormir, todos son focos de inflamación. Y que yo puedo regular desde una nutrición y una alimentación antiinflamatoria, en donde no voy a tomar solamente en cuenta qué comer o qué no comer, sino qué más es todo este entorno que está ocurriendo en esta persona. Y tienes tanta razón. Al final, uno es un todo. Uno puede atender solo una parte del cuerpo, es todo. Y vamos a hablar de inmediato en qué consiste esta dieta inflamatoria. Antiinflamatoria. Perdón, antiinflamatoria. Ya. Mira, primero, como obviamente en términos muy, muy, muy generales, es cómo busco bajar los focos de inflamación. Ya. Ya, entonces, como te dije, obviamente veo todas las áreas de la persona, si es que tengo que mejorar la higiene, el sueño o no, pero un foco central va a ser esa microbiota intestinal. Porque la microbiota intestinal, la flora intestinal como más conocida, es donde ocurren muchos procesos donde voy a absorber nutrientes, secretar vitaminas, neurotransmisores, eliminar toxinas. Es como un segundo motor para el cuerpo. Y yo con lo que como, puedo equilibrar esa microbiota o desregular esa microbiota. ¿Y qué alimentos favorecen una dieta antiinflamatoria? Por ejemplo, quiero dar mucha variedad de verduras, incluir frutas, alimentos en su estado lo más natural posible. Por ejemplo, si yo te digo una palta, para ti es palta, para mí es palta, para el intestino es palta. Pero si yo te digo, un, no sé, pan de molde con extra proteína, muchos granos, muchos conservantes, le saqué el azúcar, le puse un endulzante, quedó con 20 ingredientes. Ya. ¿Cómo lo va a reconocer el intestino? Claro. ¿Ya no es pan? No. Tiene toda esta otra información que está generando un desequilibrio en esa microbiota. Y nuestras bacterias son milenarias, o sea, en el fondo no han evolucionado como nosotros para entender que ese pan ahora tiene todo ese procesamiento. Y ahí empiezan los desequilibrios en la microbiota intestinal. Valeria, pero por ejemplo, tú dijiste ya, la palta es palta, pero yo la palta no me la como sola. Yo a la palta le echo sal. Claro. Le echo pimienta. En mi caso voy a hablar y le echo limón. Claro. Y todo lo que dijiste lo reconoces y tiene un solo ingrediente. No tiene un procesamiento de por medio. ¿Tú te refieres a los alimentos procesados? El ultra procesado es uno de los principales focos de inflamación que tenemos hoy día en nuestro cuerpo. Y es terrible porque es harto, o sea, como que todos los alimentos son procesados. Lo que pasa es que en los últimos años se llevó tanto la nutrición a este tema de como que calorías entras, calorías sales, que está súper obsoleto, porque si no, por eso la gente vive haciendo dietas y no logra ver muchos efectos. Los problemas digestivos están por todos lados, la gente está hinchada, la gente no va al baño o tiene indigestión. Como que eso es lo que se está viendo hoy en día. Y justo coincide con que en los últimos 20 años todo pasó a ser light, diet, cero, protein, como que con mucho procesamiento. Claro. Y perdimos el foco de comer real comillas, porque todos los alimentos obviamente son reales, pero se refiere como al alimento en su estado lo más natural posible. ¿Qué no significa que no me puedo comer algo que esté envasado? Obvio que sí. Pero si la mayor parte de mi tiempo estoy ingresando a ese tipo de productos o alimentos, va a tener un efecto y el efecto está siendo principalmente en la microbiota. Después te voy a pedir que nos enumere más alimentos que hacen bien para la dieta antiinflamatoria y los que son matados, así que por ningún motivo hay que evitar en el fondo, porque favorecen la inflamación del cuerpo. Pero quiero preguntarte, tú hablaste de un problema silencioso que se manifiesta, me imagino yo, estoy inventando, con dolor. Cuando uno ya se hincha, o sea, la inflamación ya te crece la guata. Lo que pasa es que nosotros podemos hablar de una inflamación, como dices tú, a un nivel muy digestivo, ¿cierto? Pero como hincharme, o tener muchos gases, o esto de que llega al final del día y ya me tengo que desabrochar el pantalón. O también puede ser una inflamación el que no va nunca al baño, o el que come e inmediatamente va al baño. También puede ser un signo de inflamación la persona que tiene muchos problemas a la piel, por ejemplo, porque el intestino se conecta con la piel. También puede ser una inflamación la persona que está muy deprimida, porque en el intestino se secretan muchos neurotransmisores, que tienen que ver con el estado de ánimo. Y a la vez, por ejemplo, si está desequilibrado y hay permeabilidad intestinal, viajan toxinas, enteroxinas que se llaman en el fondo, y también afectan mi estado de ánimo. Afecta mi absorción de nutrientes porque el intestino está permeable, entonces me faltan vitaminas, minerales, para poder regular, por ejemplo, mi estado de ánimo. Entonces, cuando hablamos de inflamación silenciosa, se refiere a eso. Cualquier condición de salud la voy a poder como conectar con algún proceso inflamatorio crónico por detrás. Increíble como la alimentación influye tanto, tanto, tanto en nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, y por supuesto también la salud mental. Se traduce todo en el cuerpo. En el cuerpo. Y siempre digo a mis pacientes, lo único que nosotros ingresa todos los días a nuestro organismo, y lamentablemente no le ponemos atención, es lo que comemos. Claro. En el fondo yo con eso puedo modular muchísimas funciones. Tú hablaste de, dijiste, bueno, comer frutas, comer ensalada. ¿Hay alguna fruta o alguna verdura en particular que sea especialmente buena para la gente que sufre de inflamación? Mira, yo creo que más que fruta y verdura yo hablaría de, por ejemplo, la cúrcuma y el jengibre. Ah, ya. Que son muy, que tienen componentes muy antiinflamatorios. Si yo empiezo, por ejemplo, en mis huevitos revueltos de la mañana, incluir cúrcuma, ya le estoy dando una funcionalidad a esa preparación. Si yo me hago un batido de hojas verdes para comer más fibra y le pongo jengibre rallado, ya le estoy poniendo en el fondo una función. Entonces, el foco es como decir, con este alimento, con esta combinación de alimentos que me voy a preparar, ¿qué función le voy a dar a mi cuerpo? ¿Qué objetivo tiene el comer de esta forma? Claro. Entonces, al igual que como las verduras son importantes, o los antioxidantes, o una cúrcuma, las proteínas son muy importantes. El no excluir 100% los carbohidratos también es importante. Porque también la mujer es como o todo o nada, en el fondo, o no como nada de esto, o como que vivimos en esto de restringirnos, en vez de aprender cómo combinarlo. Porque te dicen que los carbohidratos en el fondo engordan, pues siempre te dicen, no, come proteína con algo verde, con alguna salada verde. Pero obviamente, claro, ¿cuánto carbohidrato? ¿O cómo estoy combinando ese carbohidrato? Va con fibra, va con verdura, va con proteína, porque el efecto va a ser distinto. Siendo concreto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero comer arroz, arroz grañado, ¿qué es lo que hiciste? Si le pongo chía. Va a tener más fibra, sí, de todas maneras. ¿Hay mejor este alimento? Pero en el fondo podría ser más simple, como decir, si yo primero me como un plato grande de ensalada con semillas, de zapay o de chía, las que yo prefiera, y después me como la porción de proteína que a mí me corresponde, y después incluyo mi arroz, en ese equilibrio, la respuesta de mi glicemia, insulina en sangre, la combinación con la fibra y todo, no va a haber ningún pic, va a estar todo en una estabilidad. Pero si yo me como la porción de arroz, así un poquito de proteína y así un poquito de ensalada, ese es un desequilibrio. Claro. Porque se está predominando algo que va a tener una capacidad más alta de elevar mi azúcar en sangre, mi insulina. Y la insulina es una hormona inflamatoria. ¿Hay algún otro, hablaste del jengibre, la cúrcuma? Sí. ¿Hay alguna otra especie o algún... El té verde, por ejemplo, los frutos rojos, los frutos secos tienen muchos... Las grasas naturales en general tienen muchos beneficios. ¿Las aceitunas? Las aceitunas, el aceite de oliva, la palta, porque también tienen micronutrientes, no es solamente la grasa la que te entregan. Yo creo que si nosotros tenemos que ir en orden de prioridad, la proteína, las grasas naturales, las verduras, la fibra y el carbohidrato. Es como en ese orden yo digo que uno tendría como que ir un poco estructurando su alimentación. Y es lamentable porque las grasas naturales son caras. En vez, cuesta más un poco encontrarlo. La palta, o sea, es un lujo asiático comer palta. Pero ¿sabes qué? Yo también cuando el paciente empieza a incluir, claro, aceite de oliva, palta y todo, y uno empieza a ver, oye, dejé de gastar X en, no sé, en comprarme el envasadito o la bebida. En el fondo uno va equilibrando y no es tanta la diferencia. Porque la persona suele como privilegiar mucho, gastarse X cantidad de plata en todos los días, tener, no sé, X producto bebida en la casa, pero no se da cuenta que cuando remueve eso y si lo invierte en otro, igual se va generando un poco un equilibrio. Y los alimentos que se inflaman. Te apuesto que hay que decir puras cosas ricas. No, más que alimentos, yo creo que lo primero es como el ultraprocesado. Este producto que tiene más de seis ingredientes y sobre todo cuando ustedes empiecen a leer y no entiendan. Ya, pero ¿cómo qué? Pongamos un ejemplo. Ponte tú si yo como salame. Por ejemplo, si yo te digo carragenina. ¿Qué? Nitrito. Tú puedes agarrar, tú nombraste el salame. Ya. Un salame va a tener nitritos, nitrato, carragenina, maltodextrina, leche, suero de leche. Y tú estás buscando lo que era cerdo. O sea, el salame debería tener cerdo, sal, grasa. Pero tiene todos esos otros componentes. Eso pasa mucho con los jamones, también envasado, por ejemplo. Entonces yo creo que el alimento ultraprocesado es como el foco principal. Después de ese alimento procesado están los edulcorantes artificiales. Ya. Que es como también algo que los últimos años la gente, todo es con endulzante. Porque en el fondo busco esto de que no tenga calorías. Pero los endulzantes, sucralosa, sacarina, aspartamo, son maltitol que daña mucho la microbiota. Son formas de reemplazar ese sabor dulce. Que a nivel cerebral, el cerebro va a decir, esto igual es dulce, voy a liberar insulina igual. Por ejemplo. Y además, todos esos endulzantes llegan a la microbiota y alteran la composición. Entonces, ultraprocesados, endulzantes. Es una cosa por otra. Porque uno dice, bueno, no estoy comiendo azúcar, lo reemplazo por un endulzante. Pero te hace daño también el endulzante. A lo mejor no va a engordar como engordarías con el azúcar. Claro. Con el azúcar. Pero igual te hace daño. Yo creo que finalmente es lo que hicimos al principio. Lo que busca esta alimentación es volver al estado lo más natural. En el fondo, si yo sigo como estoy buscando el reemplazo del alimento y cómo lo lleno y cómo busco ese sabor de nuevo, en vez de educarme y paladar a un dulzor más real, ahí es donde estoy generando como la alteración. Y así ha ocurrido como en los últimos 20 años, todo es light, todo es daño, todo es cero, pero estamos todos más enfermos. Mira, hay cosas que uno no entiende y se pierde, ponte tú. Yo te prometo que me perdí con los lácteos. También pasa. Y uno dice, no, no coman lácteos. Yo lo mismo, por ejemplo. Y uno dice, sí, come yogur. Y el queso, el quesillo. Como que uno asocia al quesillo algo bueno, se lo dan en el hospital. En el hospital, sí. Te dan una taja de quesillo y te dan, de hecho, un pedazo de jamón o jamón de pavo. Un pedazo de jamón de pavo que tiene 20 ingredientes. Ya, pero entonces explícame eso, por favor. Porque, por ejemplo, a ver, yo, bueno, nombramos ultraprocesados, nombramos edulcorantes artificiales, y ahí yo dije, bueno, hay tres cosas que son más controversiales. Y una son los aceites hidrogenados, como los aceites de color amarillo, que por el proceso en que se crearon, se oxidan, se queman. Por eso, si yo los ocupo para la industria o para cocinar algo como viene quemado, favorezco un proceso pro-oxidativo. Ya, y peor aún cuando se ocupa varias veces. Pierdo el equilibrio, en el fondo, entre el omega-6 y el omega-3 que debo tener en mi cuerpo. Esos aceites hidrogenados van a las vías del exceso de omega-6, y eso favorece un proceso inflamatorio, por decirlo en términos, obviamente, simples. El otro son los lácteos. Ya. Pero no es el lácteo en sí, no es que la leche siempre fue mala, no es la lactosa, que también se le echa mucho la culpa. El tema es que hoy día, por el proceso industrial que hay detrás de la leche, la caseína, que es la proteína de los lácteos, no se absorbe totalmente en el intestino. Se queda como pegada, como que forma como una mucosidad. Por eso cuando la gente tiene asma, saquen los lácteos. Tiene acné, saquen los lácteos. Algo hay, algo tiene que, o sea, esa es la relación que hay, y es a nivel de microbiota intestinal. Significa que todas las personas no toleran la caseína, no, pero la mayoría yo creo que está teniendo un problema. Pero es por el tipo de caseína, del tipo de leche, del tipo de producción que hoy día estamos teniendo. Entonces, por eso hay tantas personas que tienen problemas con el consumo de lácteos. Y el último, que también es muy controversial. Espérate, espérate, un palete, si antes que todavía hay otro. No, no. Yogur griego que dicen, no, come yogur griego, eso es bueno. Yo en el fondo, cuando tengo pacientes que en general toleran mejor los lácteos, ocupo un yogur. Le digo, griego, natural, en su estado natural, sin endulzar, sin la menor cantidad de ingredientes. En general es mucho mejor tolerado. O incluso, de repente, una mantequilla de campo, que tiene más la grasa que la proteína de la leche, también va a tener una mejor tolerancia. El yogur no endulzado es fome, entonces, ¿qué pasa si yo le echo miel? La miel es una buena alternativa, es una alternativa natural, pero tengo que siempre ponerlo en contexto. O sea, tiene mucha fructosa, y la fructosa le va mucho a la insulina. Entonces, si soy una persona que tiene problemas de azúcar en sangre, insulina, o que está con una inflamación, o que, no sé, quiere bajar de peso, quizás la miel no va a tener el efecto que yo estoy buscando. ¿Y es verdad que cuando la miel se calienta, pierde las propiedades y se puede hasta convertir en algo malo? Ahí me pide. No lo sé. A mí me dijeron, como, no ocupes... Yo creo que es más mito, no lo he escuchado. Me dijeron, no ocupes miel, por ejemplo, para hacer queques. En serio, no. Pensé que lo endulzaba con miel. Nunca la había escuchado. Yo creía que la hacía de oro. Sí. Y me dijeron, no, es súper malo la miel caliente, tiene que ser en su estado natural, digamos. Bueno, y vas a decir otro. El gluten. Ya. El gluten, que es la proteína, en el fondo, que encontramos en el trigo, lo mismo. La industrialización hoy día del gluten, la producción, así como tan masiva, llegó a que esa proteína como que cambiara la composición. No es el trigo que comíamos hace 50 años. Y tiene una capacidad de estimular una proteína que está en el intestino, la sonulina se llama, que separa, como que abre la pared del intestino. Entonces, favorece mucho el intestino permeable, la inflamación intestinal. Entonces, el gluten. ¿En qué alimento se encuentra el gluten? Porque sí, como que... En el pan, en las galletas, en las harinas de trigo. En todo. Entonces, claro. Como que todos dicen, como además, tú te preguntás, oye, y esto es libre de gluten, y te dicen, es que tiene una trazabilidad. Digamos, como que en ese lugar se hacían otros productos que tenían gluten y que se puede haber pasado. Pero eso, en el fondo, es más por una persona que tiene enfermedad celíaca. Ya. La persona que tiene enfermedad celíaca quizás no va a poder tolerar ni siquiera una traza de gluten. Pero una persona que está buscando bajar su inflamación, mejorar su microbiota intestinal, no va a ser algo tan estricto, pero sí se prueba, en el fondo, removiendo el gluten o removiendo el lácteo, según el caso de la persona, y en general empiezan a responder mucho mejor. ¿Y qué debiera ser uno si a lo mejor yo quiero saber si me estoy equivocando en alguno? Porque tengo que esperar a que aparezca un síntoma. Mira, hay muchos síntomas que nos pueden hablar de inflamación. Ya, a ver, eso. El mal dormir, la fatiga, estas personas que aunque duerman igual están cansadas al día siguiente, la resistencia a la insulina, por ejemplo, que es como el inicio de muchas enfermedades metabólicas, problemas a la piel, todo lo que es digestivo, hincharse, tener muchos gases, no poder ir al baño. O sea, hay personas que normalizan ir una vez a la semana al baño. Y eso no está bien. No está eliminando ninguna toxina, la está acumulando toda. O, por ejemplo, por el contrario, hay personas que todo el día van al baño y tienen una digestión que no tiene forma, que es digregada, o que es diarrea. ¿Y las personas que toman laxante es normal? Dañan totalmente su microbiota. ¿En serio? Sí. Porque en el fondo está haciendo como un efecto como de explosión, como de romper, y la mucosa en la pared intestinal se irrita, y ya voy perdiendo permeabilidad, voy generando bacterias más dañinas, desarrollando bacterias que son menos beneficiosas en el fondo, voy alterando una función que debiese ser natural. Los cambios se notan de inmediato, te lo pregunto, porque siempre he pensado que he entretenido que tu cuerpo sea tu laboratorio. Entonces, a lo mejor uno dice, bueno, yo sabéis que de todo lo que nombró la Valeria, duermo mal. Claro. Voy a probar quizás, eliminar el gluten. Claro. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Cuándo? Yo siempre decía, yo creo que en dos semanas uno puede ver cambios en sus síntomas, y en dos semanas los estudios muestran que uno puede generar cambios en su microbiota intestinal. Valeria Riquelme, te agradecemos en el alma, mija linda, que nos haya venido a hablar de esta dieta antiinflamatoria, ojalá que les haya servido, y recuerden que tienen que intentar ponerle cúrcuma, cengibre, harta verdura, proteína, para que tenga otro sentido y ayude con la microbiota que es tan importante. Tenemos unas frases que manda el público, otras las ponemos nosotras, están invitadas, mijas, a escribirnos, tenemos nuestras redes sociales, el Instagram es arroba mijacltvmás, y puedes comentar también a través de nuestro Twitter, hashtag mijatvmás. Mándanos tus frases, nos encantaría leerla. ¿Cómo estás? La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Franz Kafka, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, un besito para todas. Hasta luego.